Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson Te Educa como siempre con un tema nuevo, un tema muy importante para ti y para tu conocimiento escolar. Saludos para todos y cada uno de ustedes en diferentes partes del mundo, donde quiera que utilizan este canal como un propósito educativo. Gracias a ustedes ya llegamos a más de mil videos dispuestos para todos ustedes en lengua castellana y otras áreas afines. Saludos para todos esos queridos seguidores que gracias a ellos ya pasamos de 230 mil seguidores. Vamos para los 250 mil muy rapidito, así creciendo todos los meses para poder llegar a ese cúmulo de seguidores que tanto necesitamos. Hoy te traigo oraciones en plural. Las oraciones en plural es contrario a las singular. ¿Por qué decimos cuando hablamos de uno solo es en singular? Cuando hablamos de una sola cosa, de un solo personaje, de un solo animal, de un solo objeto, eso es en singular. Pero hoy te voy a hablar en forma plural, diferente al video anterior. Recuerden que se nos pasó a la señora y se le vio la cabecita y yo les pedí disculpas y aún les sigo pidiendo disculpas porque esa señora ni siquiera sabía que yo estaba acá grabando y ella se pasó como si nada. Entonces no vamos a arruinar un trabajo porque se pasó una señora que no entiende, que no sabe de eso. No vamos a arruinar un trabajo que ya se está haciendo y que ustedes pidiéndoles mil disculpas por esa situación. Pero vamos entonces a ver cuándo se habla del plural. A veces cuando llegamos al colegio y nos preguntan nuestros profesores Escriba, Juanito, escriba una oración en plural. Y no sabe qué es plural. Plural habla de dos o más personas, animales o cosas. ¿Ya? Entonces cuando hablamos más de dos o dos ya pertenece al plural. Entonces esas son las oraciones. ¿Y qué son las oraciones? Es un escrito con una idea completa. Así de sencillo. Hay oraciones que son sencillas, cortas y hay otras que son más largas. ¿Ya? De acuerdo. Puede ser una oración compuesta. Puede ser una oración simple. Una oración compuesta puede estar conformada por en número. Ya puede ser en número o en género femenino o masculino. O puede ser en singular o plural. De acuerdo a eso, es importantísimo que conozcas para que no te vayas a confundir. Entonces vamos a ver cuáles son esas oraciones en plural. Contrario al video anterior. Allá hablaba de uno solo. Acá hablo de varios. Yo acá digo las palomas. Mira que está la S aquí y acá. Las palomas vuelan. Así. Las palomas vuelan. También puedo escribir acá. Porque aquí estoy señalando que son las. Son varias. Palomas. Entonces, ¿cómo identificar cuándo es singular? Cuando hablo del artículo, habla de uno solo. Él, la, un, una. ¿Ya? Ese es en singular. Pero cuando digo las, los, mis, tus. Ya, eso es plural. Cuando hablamos en esa forma. Nuestro, nuestra, nosotros. Eso es en plural. Entonces, yo digo las palomas vuelan. Esta oración está escrita en singular, en plural. Seguimos. Vamos a escribir otra. Las. Niñas. Juegan. Está en plural porque hablamos de varias niñas. Miren, las niñas. Está la S de por medio. Y si está la S de por medio, es plural. O puedo escribir acá. También. Los. Conejos. Corren. ¿Ya? Está escrita en plural porque estoy hablando de varios animales. Los. Conejos. Vamos a escribir otra. Me escribo acá. Mis. Juguetes. Limpios. Mis juguetes limpios. ¿Ya? Esto quiere decir que estoy hablando. Y mira. Que son varios juguetes. Y que están limpios. Está la S. La S. Aquí la vemos. Que hace parte. La N. También. Hace parte del plural. ¿Ya? La ven acá. Acá también. Mira la carga. También está. Si no está la N. Está la S. Que siempre va a ser parte del plural. Tienes que tener eso muy en cuenta. Vamos a ver otra acá. Otra oración. Sus. Perros. Ladran. Mira. Que está en plural porque habla de varios perros. Y la N. Que también. Me dice. Me indica. Que está escrita en plural. Vamos a hacer otra. Voy a escribir acá. Nosotros. Fuimos. A clase. Entonces. Podemos observar. Que está también escrita en plural. Así es como se escriben las oraciones en plural. Las. Los. Unos. Unas. Mis. Sus. Esos. Todo va a pertenecer siempre a plural. Vamos a hacer otras oraciones acá. Para que quede aún más claro. Y vamos a tratar de hacerlas. Más. Larguitas. Por decir algo. Esta que tiene tres palabras. Vamos a hacer que tenga cuatro o cinco. Entonces escribimos así. Las. Palomas. Vuelan. Alto. Alto. Mira. Que esta oración. Está escrita en plural. Porque. No te dice la N y las S. Que se está hablando de varias palomas. Ya. Y que ambas. O muchas. Vuelan muy alto. Vamos a hacer otra. Esta. Para también alargarla. Las niñas juegan. Entonces yo escribo. Las. Niñas. Juegan. En. Clase. También. Está diciendo. Que está en. Plural. Mira. Ahí está la N. Que también hace parte. Vamos a hacer otra. Pero vamos a hacerla diferente. Ya. Vamos a coger cualquier. Tema. Le escribo. Los. Países. Americanos. Hablan. El. Español. En su. Mayoría. Mira. Aquí está. Vamos a cerrarla. Señalarla. Aquí ves. La N. Que hace parte. El español. En su mayoría. Quiere decir. Quiere decir. Que los países americanos. En su mayoría. Hablan. El idioma español. Vamos a hacer la última. Para que te quede aún. Más claro. Ya. Las. Mulas. Son. Animales. Animales. Muy. Muy. Fuertes. Son oraciones más extensas. Más largas. Que las puedes hacer. En. Plural. Entonces. Miramos. Mira. Que son. Aquí está la N. Que quiere decir que son varias. Acá está la S. Que son varias. Y acá también. Y que son. Muy. Pero muy fuertes. Si te gustó este video. Una manita hacia arriba. No olvides activar la campanita. Además. Te invito a que te suscribas. Y que me dejes un hermoso comentario. No olvides visitar mi página. Triple. W. Wilson. De Duca. Punto. Con. Chao. Nos vemos. Muy pronto.